hola mis portrín bienvenidos a la previa entre el deportivo binacional y alianza lima en este ver más que todo comíamos equipos el historial entre el vi y el alianza lima también las posibles alineaciones porque la alianza lima de verdad es un quebrado de cabeza y también en las fuertes apuestas a para ver aquí me todo su billete y nos da un buen billete poco todo esto vamos a empezar diciendo que es un partido que se juega en el estadio guillermo griseno rosa de juliaca a casi cuatro mil metros de altura el domingo 10 de noviembre a las 3 y 30 de la tarde donde alianza lima se juega la punta de hecho ya habrá jugado la u y el cristal también el día anterior así que la salima sabrá que lo que tiene que hacer a saber si les alcanza el empate o tiene que ganar seguramente perdiendo no va a mantener la punta la cuestión que este equipo lancista necesita al menos por lo menos puntuar a no sé si ganar pero si puntuar lamentablemente este partido no es favorito si vamos a sacar las apuestas vamos a hacer que el empate y la victoria lancista paga muy bien en serio así que el equipo lancista como creo pocas veces también no ha sido favorito pero en este caso por amplio margen en serio así que la gente lancista que seguramente es mucha viendo este vídeo va a apostar un par de solcitos al menos por el empate y daría un buen reto económico así que mucho ojito con eso vamos a decir también que sí que por la encista le repito ni está por lo más puntuar a ver para mejorar incluso la imagen a porque lo que se vio en frente a la universidad verdad fue muy pobre de hecho también con de milgar a pesar de que tengan ganaron a la equipa lo de lo alianza lima la primera mitad la verdad fue lamentable la cuestión que este balancista quiere al menos dejar una buena imagen juliaca no sé si ganará pero al menos jugando bien creo que la gente de la hinchada lancista estará más que satisfecha parte binacional también está buscando este clausura por si acaso está a dos partidos del equipo íntimo en la punta y si ganas este encuentro y los demás no puntúan podría ir este binacional en las dos últimas jornadas donde reciba el cristal y visita el callao al boys podría quizá es cierto apoderarse de clausura y no habría ni semifinal ni final ni nada este binacional sería el campeón de este clausura así que hay que ver que este encuentro es de los mejores en esta fecha si no es el partido de la fecha ojalá más bien que haya muchos goles porque cada vez que decimos que el partido de la fecha no hay nada y no excepción ojalá que este no sea el caso la cuestión que el equipo íntimo y el binacional van a ir con todo hacia arriba si vemos como veíamos equipos vamos a ver que este equipo aliancista viene creo ahí casi igual que el binacional de los los últimos cinco partidos alianza lima ha ganado tres ha empatado dos vamos a ver que la semana pasada le dijimos ya empató lamentablemente contra la alianza universidad en matute 1-1 si vamos al 27 de octubre encontramos una victoria le decíamos frente al miguel de equipa en el estadio la unza por 3 a 2 si vamos al 18 de octubre encontramos un empate 2 a 2 contra el manuch y esto fue también el estadio de alianza lima así que estos empates contra el manuch y el alianza universidad no le ha caído nada bien alinchada si vamos al 13 de octubre encontramos una victoria frente a la san martín y el gallardo por 3 a 2 un partido de la polémica por los fallos arbitrales y si vamos al 5 de octubre encontramos otra victoria 3 a 2 en este caso contra el pirata fútbol club en matute pero también no hay muy buen recuerdo porque el ensalino estaba 2-0 fácilmente contra el pirata con un equipo que ya estaba ahora descendido incluso esta semana le sacaron dos puntos menos la comisión por falta de pagos la cuestión que se partió el empate del pirata y con la justa salenza lima saca la victoria así que este equipo íntimo está creo clinchada no está muy satisfecha a pesar de que está puntero porque el juego ha mostrado la verdad no da expectativas o al menos la seguridad de que puedas un partido importante en juliaca por parte del binacional vamos a ver que los últimos cinco partidos tienen tres victorias es un empate y una derrota la semana pasada y empató frente al sport huancayo en la altura huancaina 0-0 y este partido también se previa que es un partidazo al final acabó 0-0 pues salió cuando uno dice partidazo pareciera que se empeñan en que no sea el partido la cuestión que pasa 0-0 si vamos al 27 de octubre encontramos una victoria del binacional por 2 a 0 y muy bomba contra el un comercio una buena victoria en la selva si vamos al 18 de octubre encontramos una goleada por masacre 7-0 contra el anza universidad en altura de juliaca por eso sabíamos que ese partido va a ser muy difícil para el anza lima si vamos al 13 de octubre encontramos la única derrota los últimos cinco partidos frente a melgarra de equipo un resultado que era bien pensado a pesar de que era en estadio de la unza el binacional venía como favorito la cuestión que melgarra le gana 1-0 si vamos al 5 de octubre encontramos otra goleada por demolición 4 a 0 frente al manuche en juliaca así que voy a decir que este binacional jugando en juliaca es muy complicado hay mucho más por un equipo íntimo que normalmente no se acabó en resultados de hecho el último partido jugaba acá en juliaca en 3-2 acabó con la derrota le asista por 4-1 esto fue por la copa bicentenario este año este año por si acaso cuando el equipo íntimo estaba prácticamente ya eliminado así que no jugaba por mucho en esta copa el binacional si se jugaba la clasificación así que ganó gustó y volvió ese partido en juliaca eso fue el 5 de julio de este año pero si vamos a este año en este caso la apertura el 26 de mayo encontramos una victoria del alianza lima por 2 a 1 contra binacional recordamos que esta altura ese encuentro el binacional estaba prácticamente a un paso de hacer campeón de la apertura así que no fue creo con todo a ese partido el binacional estuvo más o menos y tratando de empatar el encuentro en matute pero al final no pudo ser seamos al 25 noviembre encontramos una victoria 3 a 2 todo este caso fue el 2018 en clausura esto es partido más bien fue en moquegua por si acaso de hecho fue el último partido de clausura y en cual este minacional accede a la copa sudamericana en frente de la o por si acaso así que esta victoria en moquegua del binacional el año pasado frente al alianza lima fue muy importante y si vamos al 26 de agosto del 2018 encontramos una victoria dancista nuevamente por 2 a 1 así que si vemos se reparten las victorias en siendo locales a cuando el local en salima en el equipo íntimo cuando el local el binacional gana acá siempre el poderoso del sur así que este partido para mí va a ser a pesar de que las estadísticas digan que es favorito por ahí alianza lima podría el batacazo y sacó un empate y creo que sería ya para mí un claro índice o un síntoma de que puede ser campeón de esta clausura si vamos a las alianzaciones vamos a encontrar que el vi aline el arco a michael sotillo ya mejor de mucha veteranía 35 años de edad para él ya está jugando este arco es el dueño del arco del binacional así que no lo van a cambiar en el fc4 tenemos ya también jugadores de mucha experiencia en este caso ángel pérez de 30 años de edad un lateral derecho que también va muy bien adelante tiene un gol el campeonato y siete estés igual así que es un por importante yendo hacia arriba y mucho más en la altura en la central tenemos ya yo un fajardo por también de 30 años de edad recientemente vino a medio año en julio con refuerzos deberá de regreso al binacional porque está en el huancayo la cosa se ha sentado muy bien este equipo está jugando creo muy bien de metro 82 para tener también suelta está chocando con los uruguayos arriba en los pelotazos que le gusta vengo chea también con él se encuentra edder fernández otro por de mucha veteranía 31 años de edad este caso tiene tres goles y sobre de por arriba también a prota paradas en los córneres va a ser un arma ofensiva muy importante para el beat y en la parte que tenemos ya a jackson reyes también un jugador de mucha veteranía 32 años de edad y se dan cuenta es una defensa muy veterana la verdad que muy alta también así que por arriba que lo va a ser un duelo muy importante con los uruguayos y le repito el pelotazo que le encanta a ver con chea seguramente a rota con una pared si es esta defensa del binacional en el campo encontramos ya un cor que también vino a mí de años de caso de dobling leudo un ex de melgar que le repito en julio vino y no está haciendo titular sin embargo poco a poco se ha ganado ese equipo del binacional y está ahora con en la central que una pelotas de hecho ya tiene un gol una asistencia de gol para este leudo muy buen jugador sigamos también acompañándolo tenemos ya a edson auber jugador de 30 años de edad tiene un gol una asistencia de gol a pesar de que es un jugador de corte defensivo igual que leudo es una opla colombo-peruana muy importante interesante la verdad me gusta mucho de ver cómo juega este binacional y también en la altura más adelante tenemos a seguramente jorman teyo por este caso de también de 30 años de edad de mucha veteranía también para este binacional tiene tres goles una asistencia de gol también es un jugador que es mixto por si acaso teyo puede jugar tanto en el medio campo defensivo como también armando las jugadas importantes adelante y hablando adelante tenemos a los jugadores importantes y estrés este equipo de binacional también tenemos a donald millán en el colombiano el el mago donald millán que es de los goleadores de este esta liga 1 25 goles no todos este año 7 estén se gol es un jugador pero clave que el partido pasado contra el sport guancayo no estuvo por la suspensión pero ahora sí estará y seguramente va a ser de aluras arriba junto con andy polar la otra figura que tiene este binacional ya tiene este andy 7 goles 8 estén se gol es uno de los jugadores importantes este vi para el clausura y que seguramente si está en su noche tanto polar como bien yo creo que el binacional va a tener una victoria fácil arriba también tenemos ya al delantero marco al la y rodríguez este ex alianciste también es un jugador ya que tiene 10 goles en el campeonato una estén se gol físicamente es muy potente metro 84 también por arriba puede ganar muy fácilmente así que yo creo que aquí tenemos un duelo muy importante uno de los partidos clave la fecha lamentablemente a esa hora se estará jugando también la definición de la liga o si ojalá que la los amigos de gol pero por favor cambien el horario porque no puede ser posible que estemos mirando hasta unos siete partidos a la vez porque también se trabajó en esa esa misma hora el alianza universidad en guanoco contra sport boys aparte el cienciano contra el santos en su llena con el comerciantes el auris contra el loreto la cuestión que son varias partes ahora y ojalá que empiece un poco a distribuir porque queremos incorporar todo a la vez y no podemos hacerlo si todos los partidos son a la misma hora así que ojalá que puedan al menos tratar de cambiar los barrios porque para que no coincidan ciertos sus partidos sigamos el equipo valencazul vamos a encontrar el arco aleado otro se estaba especulando acerca el tercer arquero valenciista pero en este caso al parecer hasta leado ya sabemos ya que pedro galés está en la selección plan de fútbol así que va a ser baja este partido si vamos a la defensa de cinco que nuevamente arma de enguechea vamos a encontrar a culibre aguilar su la parte derecha este juvenil menor de edad que el partido en arequipa la verdad no lo hizo muy bien tampoco con la universidad también y esperamos que esta nación a menos una baja peste que volencazul no es una puerta abierta en los tres defensas centrales vamos a encontrar a hansel rioja junto con antonio rosel también carlos del trán que solamente va a tratar más o menos de atajar los remates y los caezas por arriba el ataque del binacional es muy complicado porque vemos que por más que al enzalema juegue con cinco defensores o tres centrales es muy difícil en arequipa el primer tiempo la verdad esta defensa fue desdibujada casi sodomizada ya ni que decir el partido contra la universidad en el cual se vio bastante desmejorada en la parte izquierda estaremos entonces con francisco duclos seguramente tratará también darle cierta salida a este equipo blanca azul porque recordemos que aparte aparte que sean cinco defensas no quiere decir que van a defender con los cinco por si acaso más que todo este equipo este esta alineación blanca azul trata de dar salidas con tanto culibre como duclos y que esperemos que este encuentro les dé resultado a vengo en chea si vamos al medio campo encontramos ya dos de contención este caso will de cartagena es un jugador mixto que de verdad nos gusta bastante porque es un jugador que también puede recuperar pelotas pero también distribuir muy bien así que muy importante el lugar rejena yo la verdad nunca lo sacaría el equipo blanca azul también con él encontramos ya a luis cachito ramírez otro jugador mixto que también puede recuperar ciertas pelotas entre comillas y distribuir bastante con los pelotazos a uruguayos así que voy a decir que es un jugador mixto por si acaso también con él acompañando jose manzanera que es otro jugador mixto que también puede recuperar bastante las pelotas y también mandar pelotazos o al menos un jugador de mucho mejor pie y arriba también tenemos ya a felucho rodilla es uno de las estrellas blanque azules de buen accionar casi todos los partidos este uruguayo está de arriba pero lamentablemente no va a estar su compañero el rock y balboa sino este caso se está probando a adrián ugarriza uno diría pero por qué porque dentro otro uruguayo porque al menos nos parece que vengo eche está privilegiando a los jugadores que han tenido buen rendimiento en altura recordemos que su barriza ya pasó por utc cajamarca así que tiene cierta experiencia en la altura en este caso en juliaca 11 a jugar este partido así que yo creo que este vengo ya está apostando antes que por sus estrellas por los jugadores que han rendido bien en ciudades y en equipos en la altura por si acaso no está que bien que ven la titular tampoco está rock y balboa así que voy a decir que este equipo blanca azul vengo echa apuesta a todo a jugadores de buen rendimiento jugando a casi 4 mil metros de altura ojalá que él le dé resultados no se olvide a mí es por fin que estamos procesando pronto en la tienda de teespring la tienda oficial de youtube que estamos ahí con las poleras con los polos para comanías con las tazas estaremos invitamente de agradeciendo que nos puedan colaborar y si no es así también sólo son de los super chats y los super stickers en los directos que hacemos de la liga una liga 2 la copa bicentenario la copa perú también de la selección por el fútbol que ya juega mis dos este mes porque se canta del fútbol peruano si te gustó el vídeo de like comparte suscríbete con la campanita nos vemos mañana chau chau chau